... ¿A quién y por qué lo destacamos? A Bolívar Vera y muchos dirán, ese no dirigió Emelec en algún momento. Pero bueno, hay algunos detalles importantes, además de ese, que tal vez ustedes recuerdan o se los hemos recordado... ...sobre este profesional involucrado con el fútbol y otros aspectos en su vida. Bolívar Vera recorrió todas las categorías formativas del club Emelec. Hace poco fue nombrado el director de desarrollo. En el 2019 sorprendió a todos en dirigir de forma interina al plantel profesional... ...en la competencia de Liga Pro y Libertadores. Teníamos la responsabilidad de sacar un buen resultado en Argentina. Gracias a Dios se dio. Fue un grupo muy difícil, muy duro. Bolívar fue futbolista profesional en clubes de la Serie B y Segunda División, tanto de su país como en Chile. En el 2010 se inclinó por estudiar dirección técnica. Juan Ramón Silva fue la persona que me leó las puertas del club Emelec en el 2012. En el 2019 reemplazó al argentino Mariano Soso. Me gusta que el jugador sea muy disciplinado tanto dentro como fuera de la cancha. La aparición de nuevas figuras al equipo mayor es el principal objetivo de su staff de entrenadores. Mejía, Marlon Mejía, jugador nacido en el club. Joel Quintero, jugador nacido en el club. Edu Pineda que ya acabó de debutar. El mismo Arturo Batioja, Rodríguez, Jackson Rodríguez. Javier Salazar, Tese Deportes. Javier Salazar, Tese Deportes. Javier Salazar, Tese Deportes. Javier Salazar, Tese Deportes.